Dado el problema actual del COVID y dado que entre nosotros tenemos compañeros, amigos, etc., que tienen hijos en edad escolar, pues surgió la pregunta de qué iba a pasar este curso. Entonces, desde luego la incertidumbre es muy grande, son muchas las variables que se manejan. Empezamos a estudiar cómo podía, si nos podía afectar a lo largo del curso, si una vez, más veces, si le iba a influir al centro o no le influir, y entonces decidimos hacer un estudio. Nosotros, para hacer la predicción, pues claro, tenemos que hacer alguna serie de asunciones. Y en principio, como nosotros hemos cogido los datos para diseñar el modelo de las primeras cuatro semanas, lo que hemos hecho ha sido coger el número de porcentaje de centros afectados, que era en torno al 15%, y el número de grupos que se había visto afectados en cada centro por confinamientos. Entonces, en función de esto, hemos hecho un modelo probabilístico en el que era muy importante para nosotros que hubiera independencia en las incidencias que iban surgiendo en los centros. Entonces, para conseguir esta independencia, lo que hemos hecho ha sido dividir el curso escolar en bloques de cuatro semanas y considerar las incidencias que ocurren en cada bloque como independientes unas de otras. Hemos sustituido las predicciones. Primero, calcular la probabilidad de que un centro tenga una incidencia y luego, utilizando el número medio de grupos por centro que tienen incidencias, calcular la probabilidad de que le toque a una determinada familia en función del número de hijos que tiene. Las conclusiones las podemos ver desde tres puntos de vista. Primero, las conclusiones respecto a los centros. ¿Qué probabilidad hay de que un centro tenga algún confinamiento a lo largo del curso? Es muy alta. Es decir, los centros tienen que estar preparados, los protocolos deben estar establecidos, las personas a cargo tienen que estar previamente en guardia porque puede pasar en cualquier momento. Es muy común que pase una vez, es relativamente común que pase dos veces, un poco más raro que tengan tres o cuatro incidencias. Respecto a las familias, depende mucho del número de hijos que tienen. Las que tienen, son familias numerosas, con hijos en tres grupos distintos, cuatro grupos distintos, pues tienen una probabilidad relativamente alta de que tengan un confinamiento, pero no es algo alarmante. Estamos hablando, creo que en el caso de cuatro hijos era alrededor de un 25% o así. Es decir, les puede tocar, pero no es una probabilidad en Marte. Y por último, desde el punto de vista de la productividad laboral, podríamos pensar, claro, vemos que todos esos confinamientos van a comprometer unas jornadas laborales de los padres que de alguna forma podrían comprometer su productividad laboral. Entonces, bueno, las hemos estudiado y digamos que en números grandes no va a ser un gran hándicap para la productividad global en la comunidad valenciana. Sí es verdad que puede haber casos puntuales que se vean más afectados, sobre todo por aquellos profesionales que por el hecho de no poder ir a trabajar una serie de días, pues pierden unos ingresos que en un momento dado puedan marcar una diferencia significativa para ellos.